No puedo leer así la libreta. Pasamos a otra cosa. Pasamos a otra cosa. Vamos a jugar. Vamos a ver cositas cosis. Le vamos a poner el just chatting para que los que vengan no piensen que estoy aquí jugando. Y vamos a poner el chat para que pueda hablar todo el mundo. Slow mode. Only chat. Slow mode. ¿Cómo lo quito? Follower chat. No. Ni que fuera yo aquí en Spank. Ya está. Ya estoy de vuelta. Ahora sí. ¿Qué me decís? Pasamos a la otra cosis. Efectivamente. Pailazo hasta citado para las dos. Al palo para las dos. Sí, 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 sí. Os ha ido. Es que claro, siendo ocho siempre he podido tocar a los mismos. Y siempre soy los mismos. Bueno, jueguitos. Vimos ayer el Farming Simulator Kids. De aquí el Planet Zoo también lo vimos. Vimos también el South Park, el Sunny Café, el Terra Memoria. Memoria. Pero no vimos el Open Roads. Creo que el Open Roads lo comenté con vosotros en otro momento u otro día. O sí que lo comenté. Lo comenté ayer o antes de ayer el Open Roads, porque sale el 28. Bueno, lo voy a poner porque es uno de los juegos más esperados de muchísima gente durante el mes. Así que vamos a ver el Open Roads. De Anapurna Interactive. Un juego de Anapurna. ¿Y cómo se clasifican los juegos de Anapurna? Ser juegos con una narrativa muy, 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 muy buena. Y por eso son juegos que me encantan. ¿Vale? Aquí lo tenéis. El Anapurna de Open Roads. Secretos Familias Olvidados. Indicios de una fortuna escondida. Y muchos kilómetros que recorrer antes de poder dormir. La relación de Tess con su madre. Tatatir, tatatal. ¿Os acordáis? Es un juego que saldrá en español. Importante porque es narrativo. Tenéis que leer. Y precio aún no sabemos. Así que vamos a ver. Chisikoa, que está genial. Chisikoa, que está genial. Se nota que me he hecho una limpieza. Se notan los dientes en los blancos. Me veo y me digo, oh, qué chulos. Estuve en el dentista al viernes. ¿Dónde, Tess? Creo que está aquí. Gracias por la ayuda, por cierto. Este es para jugar de chill, ¿verdad? Lo que me sabe mal es que esta mujer, que es actriz como la copa de un pino, esté leyendo tan descaradamente hacia la derecha. Podría haberse lo puesto al menos frontal, ¿no? Buena pregunta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Todos podrían saltar el camino en febrero de 2024. Juan, estás aquí disfrutando del directo. Muchísimas gracias por los 13 meses. Paco Donald, Jack, Juan, sois de los que estáis desde el principio. Y no sé si Loki también desde el mes 13 ya o 12. Pero por ahí, por ahí, madre mía. Sois los fundadores del canal. Y Luisa también, ¿no? Llegó de los primeros mesecitos. Bueno, vamos a ver. Este juego es el Radir G2. Este no es un juego de PS2 de Tony. Radir G2, Tony. ¿Sale la Radir G2 en Switch? Este, me acuerdo de haberlo comprado contigo. Luego tenemos el Félix de Kat, que ya lo vimos. Y luego el otro que también tengo ganas de jugar es el Touch Detective 3. De Complete Case. Que si no me equivoco, estos estaban en DS y en 3DS, ¿no, Tony? Los Touch Detective. Sí. ¡Está Juan! Gracias, guapísimo. ¡13 meses! ¡Qué fuerte! ¡Más de un año! ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Muchas gracias, guapetón. Vamos a seguir viendo este jueguito. Este jueguito lo compramos en Vinted, creo. Creo que todos los juegos los compramos en Vinted de esta saga. Botón y me compro el 1, el 2, el 3, no sé cuántos hay. Y no los he jugado, pero tiene muy buena pinta. A ver qué os parece a vosotros. The Complete Case Files. Supongo que será un remaster, ¿no? Vale, viene. Touch Detective, The Complete Case Files include the entire original Touch Detective and Touch Detective two and a half games plus two bonus case. Vale. O sea, vienen los originales. Más bonus adicionales. Venga, vamos a ver qué tal. ¿Cuándo, oye, cuándo venís a Málaga? Vengo yo a Málaga del 3 y el 4 de mayo. 3 y 4 de mayo. Que voy a Guadalindy, al evento de Guadalindy de Indies que hay en Málaga. Ya te avisaré antes, pero sí es justo el 3 y el 4. Y solo estoy una noche. Uy, que sueño, tengo chicos. Chicas, es que no me he acordado que tengo la velocidad. Voy. ¿Cuándo todo esto era un campo? Hace 13 meses, sí, que no había nadie. O era un campo de hombres. De nada. Sí, sí, este viene con el peluchito. Sí, que el peluchito parece otra cosita también, ¿eh? En vez de una cerquita parece un prepucio. La verdad, que sea yo la que lo diga, pero es que es verdad. No me digáis que no parece un poco prepucio. ¿Qué cariño? El peluche del Touch Detective. O no, mirar. A ver, si fuera un poco más rosadito en vez de marrón. No había duda, no había duda. No había aparecido. Ahora que lo dices, sí, 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 el peluchito, el peluchito. Pero es que fíjate cómo lo han puesto aquí con la niña con el plátano en la mano. Bueno, a ver, yo creo que había mucha intención. Yo creo que había mucha intención. Pero bueno. Adoptaremos al champiñón prepucito. No pasa nada. Le pondremos un nombre como Cuquito, como le pusimos al minabo del juego de Jack y ya está. No le vamos a hacer ascos al pobre champiñóncito con forma y cara de prepucito. Si ha nacido así, es lo que tiene. Luego el Paper Grinder, un juego súper chulo, pero que no es para mí, porque es bastante... Esto es más para Macarra y compañía. ¿Para vosotros, los jugadores, campeones, que sois capaces de jugar a juegos de acción donde no manqueáis como yo y no os estresáis ni frustráis como yo? Cocito. Cocito. Paper Grinder Trailer. ¿Vale? Este ya os lo ha enseñado Tony. Porque el Paper Grinder sale en físico de alguna manera. No. Pero siempre te lo digo, ¿no? Ahí va. Este es un juego muy cute, pero no cosi. Cocito vive. Sí. Hablando de hacer agujeritos, hoy entre Londres, el Cocito del Touch Detective y el Grinder haciendo agujeritos por debajo, todo está muy encaminado. ¿Os dais cuenta? Hay un lore aquí hoy en el canal. Este está genial. Jugué la demo. Este lo quiero. Sí, este no es apto para mí, pero muy chulo. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la demo, Coba? También Devolver saca buenos juegos. Sí, es cierto. Devolver saca unos juegos increíbles. Sí, por cierto, me apunté a su base de datos y nunca me han dado nada, pero bueno. Pero podría pedir sus juegos, solo que no, este no me va para mí. Sí, me gustó muchísimo. Pues Tony, si quiere jugar a alguno de estos, le pediremos aquí. Yo creo que Tony ahora no tiene, tiene ya el cupo para unos cuantos días. Este tiene pinta de ser super zen. A ver, ¿es un churro de juego o qué? Es un juego para hacer yoga. Qué fuerte. Qué fuerte. Pasamos. No interesa. Uno que nos ahorramos. Y ya acabamos el mes con... Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Uy, el 1 de abril, mirad cuál viene, el Paper Trail. ¿Os acordáis que os traje la demo? Uy, qué guapo. Y el Saviorless. Este juego Saviorless sí que me gustará pedirle aquí para Tony. Muy chulo este juego. Que os he puesto un post en Twitter, por si queréis leeros, de este estudio. Bueno, pues voy a sacar mi libreta porque creo que aquí yo tenía juegos que no nombramos. A ver. A ver si encuentro la página. Sí, aquí la tengo. Flor Amancer. Porque son juegos que solo están en PC, creo. A ver. Flor Amancer. Este. Flor Amancer. Cultiva hechizos. Flor Amancer es un bucle de cultivar plantas mágicas e hechizos y luego usarlos para luchar por semillas poderosas. En cada ciclo te acercas más a salvar tu bosque de la deforestación. Agrícolas, combate, magia, pixelado. Mira, a ver qué os parece este tipo de juego. Que tenéis la demo disponible. Dice Jack que devolver ahora mismo hasta de morritos y de sacacuartos con correos de merch. Sí, dice Tony que le están spameando también. Un cosy apocalíptico game. Mirad qué bonito es por eso. Pero no sé yo si me aburriría. A mí es que lo de luchar no me va mucho. En cambio, si esto fuera como lo de ayer que ibas populando con la lujita para arriba y para abajo y tal, pues como que me mola más. Flor Amancer. Otro para vuestra listita. ¿Cuál más os tenía por aquí que no vimos? ¿El Brocula os lo puse? Sí, ¿no? Sí, os lo puse. El Distant Bloom. Distant Bloom. Este juego. 27 de marzo. A ver qué os parece. Este tengo la demo, el juego automáticamente disponible para jugar si quisiera. Pero es que no tengo tiempo y como nos piden 20 días o un mes para jugarlos, no me da. Pero este tiene buena pinta, ¿verdad? Qué chulo este, sí, os gusta. Este pinta muy bien. ¿Quiereis que lo traiga? Intento pedirles un aquí de regalito para vosotros. Me lo apunto, ¿vale? Luego lo pido. Como luego igual no me lo dan. Distant Bloom. Perfecto. Con razón tengo sueño. Tengo aquí el café con leche de la tarde que me ha hecho Toni después de comer. Y no me he tomado ningún Monster. Estoy con el café de la mañana. Y la edad no perdono. Solo si puedes con ello, no te agobies. Sí, sí, miraré. La que quieras. Sí, es chulo. Este pinta muy bien. Es que en realidad no tengo por qué jugarlos una hora. Podría jugar los 10 minutos, lo sabréis. Yo con hacer cobertura 10 minutos cubriría. Pero me lío. Hay que jugar con vosotros y demás, pero nos lo podríamos tomar. Hay gente que hace un día de probar juegos y hace 10 minutos y hace tropecio en taskis, ¿sabes? Pero bueno, es que nos gusta hacer las cosas bien. Y es mi momento también de probar juegos. Pero bueno, me lo pienso. Yo este lo quiero traer para vosotros. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando pasa un tiempo ya no te dan kiss. Entonces, me lo pienso. El Chia. El Chia sí que quiero pedir a Kipler Entertainment. A Kipler. Ya tiene 85. Acaba de acabar, Tony. De preparar el especial del jueves de joyas de Switch. 85 juegos. Kipler. Chia. Chia sale en PC. Y lo quiero en PC. Lo quiero en PC porque no lo voy a jugar en PS4. Aunque me ha dicho Choqueico que puedo jugar a la PS4 en la Steam Deck. Si lo tengo ya en Ki, pues mejor. Este sale este mes en Cristina. Dice, así tampoco agobias a Keiko que no le da tiempo a criarlas. Sí, sobre todo las kiss que os regalo, que os regalo gracias a la gente que nos patrocina. Activarlas de inmediato, sobre todo, Macarra, el otro día que tardaste unos días. No dejéis unos días porque a veces nos ha pasado que dejan de funcionar porque se la dan a otra persona o se quedan cortos y luego no van, ¿sabes? Si podéis, tal cual os doy la aquí, para dentro de la consola o del PC. Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de mi persuasión. De no haberlo hecho nunca, se me da bastante bien. Casi tanto como pedir carteles en las tiendas. Tengo un arte. Y eso que en email no me ven la carita de perro cachorrillo, ¿sabes? ¡Hola! Em de 1990, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida al Cookie Stream. Estamos viendo Cozy Games del mes de marzo. ¿Qué tal? Bueno, seguimos. Floromance, Time to More. Este nos lo he contado. Time to More. Ok, Time to More. Otro jueguito. Un juego muy cozy. Un juego de un sim game donde tienes que coger criaturitas y evolucionarlas. Y automatizar lo que vas creando. Y es multijugador. E-M-D-V-I-L-A-S-O-L-E. Al menos no os quejaréis que en el canal, aparte de descubrir juegos y pasar un buen ratico con nosotros y nosotros con vosotros, encantador. El rato es encantador. La de juegos que también podéis llegar a gastar. Pero aparte compensamos con los kits, porque si no, haya negocio. La verdad es que son pequeños logros cuando escribo a las desarrolladoras y a los publishers y me dan que ir, me siento tan bien. No sé, soy como muy competitiva para esto. No soy competitiva para los juegos, pero para esto es como logro, logro, logro. Cuando me dicen que no, digo mierda, idiota. Vale, pues la siguiente intentaré. Claro, me quiero cagar en ellos, pero luego tengo que quedar bien porque igual se hagan otro juego. La verdad que sí, no, no. ¿Sabéis lo que les digo? Cuando no me quieren dar para hacerles sentir mal, les digo, bueno, que sepáis que igualmente os hacemos la cobertura, porque entendemos que en esta ocasión no puede ser y nada, esperamos colaborar en el futuro. Y pienso, nuestra profesionalidad por delante. Pero me dan ganas de decir, pues ahora no te hago la cobertura y no te hago un post, pero luego me salgo. Porque tampoco es eso. Time to More, un juego que yo no jugaría, pero bueno, así tenéis otra cosita en el backlog. Os voy a enseñar ese que os reísteis, que era Cats and Onion, ¿vale? Que dijisteis, Cats and Onion. ¿Qué me estás contando, Eva? Pues sí, Cats and Onion. Aquí, Cats and Onion. 12 de marzo. Un juego superpixel de gatos, reconfortantes, corto y indie, ¿vale? Quien dice gastar en juegos, también dice gastar en más. Y peluches, la otra, no es con pinches, ¿eh? Ya, ya, ya están, ya están. A ver qué dice. Electrata, buenas noches. Hoy me terminé el Arise. Y... Y me gustó mucho, muy emotivo el juego. Ay, qué guay. Tiene una pintaza el Arise. Tenemos muchas ganas de jugarlo. Dice que es un logro, porque a mí me han dado muy pocas. Electrata, buenas noches. Hemos estado jugando un juego que se llama Onde. Un juego tipo Flower o Flow de los que hicieron el Journey. Pues muy parecido. Vale, Dino Park. Otro, Dino Park. Tony está haciendo la cena. Mira, ¿estás haciendo la cena? Sí. Un juego de coleccionables. Y de stickers. Sí, ese del gato tiene una pinta horrible. No lo jugaría, no. Uy. ¿Veis? Este no, ni siquiera quiere hacer publicidad de sí mismo. Ha dicho, siguiente. Está llegando una pizza, os dejo. Uy, qué suerte, que aproveche. Que aproveche. High Water, Cousinaut, Omega Crafter. Otro, Omega Crafter. Omega Crafter. Que este me han dado aquí y la he desechado, porque no me apetecía jugarla. ¿Qué vamos a cenar, mi vida? Tengo un hambre. Pollo. Vale. Tony está haciendo pollito a la planta. Qué rico. Pollito a la planta y me pondré un tranchete por encima. Un poquito de ensalada. Ay, yo, Diego, que aproveche un mesico. Come tanto esta pizza, por nosotros estamos a dieta. Uf. Me comería un plato de pasta con pesto. Una pizza barbacoa. Con el borde relleno de queso. De la del... Dominos. Por cierto, cuando vayamos... Ya cuando vayamos a Cádiz tenemos que hacer un buffet Dominos. No podemos salir de Cádiz sin el buce. Y este juego, su primo hermano también tinta muy mala. El otro es el de dinosaurios, ¿no? Yo cena hamburguesa para celebrar el día del papi. ¡Oh, qué bueno! La hamburguesita también me vale. ¿Qué dices, Tony, cariño? Este pinta bien, ¿verdad? Justo iba a decir eso si venías a Madrid. ¿A qué? A comer en Dominos. Yo me apuntaba, pero vamos con la gata. No podremos hacer ruta esta vez. Este se llama Omega Crafter. Omega Crafter. Sí, buffet de pizzas. No podemos venir esta vez porque vamos con mi gatita. Y entonces haremos noche en un hotel con la gata. Y luego ya no haremos paraditas de ciudad como decimos el año pasado. No podemos. Todo no se puede. Siguiente. The Last Explorer. Creo que este nos lo enseñé. The Last... No me juzguéis si es malo, ¿eh? Ya no me acuerdo. Es que ya hemos pasado los de consola. Electrata, guapi. Ya hemos pasado los de consola. Y ahora estamos con la lista que me queda, que son todos de PC. Mejor así no gastas. Como los directos de PS4 para Keiko. No gastáis. Mañana PS4, por cierto. Especial volumen 6 de Tony. ¿Electrata no tienes Steam, tú? Porque aquí regalamos a Kiss cada 2x3. PS4 es bien. Sí, pues PS4 el miércoles y el jueves. Perdón, que día estamos, en martes. Miércoles PS4. Jueves especial juegos de Switch. Poco valorados o poco nombrados. Y viernes el super podcast de Jack, Barugón, Último Cartucho y Tony. No, yo no juego a PC. De hecho, no tengo solo Mac. Yo también tengo Mac. Pero me he comprado una Steam Deck y ya... Ahora ya la he liado, pardo. Sí, sí. Y yo también tengo Mac. Y... Y bueno. Para algunos juegos puedes, ¿eh? Por eso. Vale. Siguiente. Cosi Note. Este pinta a ser malo, ¿eh? No me jodáis. Cosi Note. Acción, aventura, casuales, acción. Space Colony. El jueves tiene más peligro Tony, sí. Tony, el jueves. La verdad dice que con la lista que os trae vais a flipar. Electrata, has quedado con la Switch. Lo próximo, la Steam Deck. Uy, sí, Electrata. Es la evolución natural. No, 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 no. Dice, casi no me da la vida. Pajora Switch y Play para añadir alguna plataforma más. Me da algo. Muy temática. No creo que me he pasado solo cuatro juegos de Switch de 80 que tengo. Pero ya tienes 80 con la tontería. Es que con Switch es difícil hacer criba, ¿eh? ¿Qué juegos te has pasado de Switch a Electrata? Cuéntanos. Oye, qué largo esto, ¿no? Bueno, esto es una demo total. Vale, os hacéis a la idea, ¿no? Siguiente. Todo es empezar. El fallo de Switch es que no tiene platinos. Sí. Porque el sonido de cuando hablan en algunos juegos es igual. No creo que se me sabe. Sí, lo malo de Switch, además, cosa que me gusta de Steam es que tiene logros. Y Switch no tiene nada de recompensas. Para mí sí. Circus Business. ¿Os enseñé el Circus Business? Circus Business. No me sé. Uno menos. Cat and Ghost Road. Otro. Suena a chungo. Cat. Ghost. Road. Ah, este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Trump Simulator. Sunny Café. Félix Decat. Story. The Auto Collection. The Auto Collection. Este ya está. Corbitt. Death Trick. Double Blind. También. Dungeon Drafters. Sí. Este nos lo enseñé. Me lo salté. Dungeon Drafters. Este sí que estaba en Switch. Electrata. Socorro. Este está en Switch. Y este le tiene que gustar mucho a Tony, a Jack y a todos los que le gustan cartitas y mazmorra juegos de rol. El Luigi Mansion, el Kirby, el Mario Odyssey y el Mario vs. Donkey. Muy bien, pues los de Nintendo, ¿no? Y el Topical Fish, que está en ellos. Ese es de los mejores. Yo no juego a ninguno. Dice, ah no, que ha mirado y no tiene 80, tiene 92. Viva el consumismo. Este es chulísimo, ¿verdad? Tony, ¿esto lo hablaste tú, el Dungeon Drafter? Míralo, lo tengo ahí. Este lo podrían caer en físico, ¿verdad? Míralo, chiquis. Muy guay. Buro al pollito ya. vaya pedazo de trailer demo qué os parece nos ha gustado venga este lo teníamos aquí dragon como era dungeon dungeon drafters aquí y lo tenéis en switch xbox ps5 y ps4 dungeon drafters tony no te suena no un juego de mesa aventura táctico 105 horas para compleccionistas o sea huir de éste si no queréis jugar solo un juego 22 la gente que va de paseo al juego y está en english y spanish o sea muy bien por lo paso por aquí corazones no se puede ser más guapos este chat que tenemos pues el más guapo que hay que perdonar todos los que tengáis youtube y channel no el mío es el mago cookies este no lo conocía muy guay dungeon drafters increíble el gameplay es increíble os acuérdate porque cuando salga un físico tony hemos hablado de él los cookies han hablado de él como siempre seguimos si yo no pero tú se acuérdate creo que ya estamos tv studio story boxing a no no tv studio stories y este es el último el último tv studio story esto suena de quién es de kairosoft de los que siempre hacen juegos que valen 12 euros pues es el mismo tv studio story que está en switch y siempre empecé y con este nos vamos y habéis jugado nobody saves the world no a lo ponemos esto siempre son igual pues esto con como flash de móvil no me dice de wang pero ha salido nuevo no voy a decir de wang a ver a ver nobody saves the world nobody saves the world nobody saves the world es un pre-order de limiter la dice tony y lo tenemos en la lista del para el jueves o sea tienes un ojo clínico electrata vistas sométricas rpg dice tony a proof joyas ocultas de switch bueno lo tenéis en p5 también dice tony y con este nos vamos ya cookies la lista del otro día ya está completada todos los juegos del otro día ya están completados bueno pues lo dicho ahora ya con esto y un bizcocho nos vamos a cenar el pollito que me ha hecho tony a la plancha pollito con un tranchete y un poquito de ensaladita para acompañar porque me lo comería con un bocadillo pero no puede ser porque vamos a ir a abril y a mayo a muchos sitios y me voy a poner como una bolita así que ahora toca comer light qué rico sí 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 uy se ha encendido esto bueno pues con el ritmo del tv show nos vamos al stream de algún compi que vais a cenar espero que hayáis cenado porque yo tengo un hambre con él lo que estoy oliendo que aproveche hasta otra que aproveche buenas noches bueno le hacemos una raízita a alguien a quien se la hacemos hoy a que nos parece que no es alguien preferido hasta mañana que aproveche que aproveche ay vamos a p su zoom una chica que está jugando al culo de la venga vamos a p su zoom a ver qué tal que la tengo porque creo que trabaja y hace videojuegos durante el día hace código y luego por la noche a veces streamea vale vámonos con ella un besico corazones si os quiere mañana más mañana con tony ps4 así gastamos menos vale visitos yo descansaré subiré vídeos como una loca un besito buenas noches chao cookies y disfrutar de las kids si tenéis problemas me decís un besito chao a mí a mí si soy como lo supiste bueno una que tiene sus Gracias por el follow, Kubuak Hola, y a todos, todas y todes Han estado en Just Chatting, ¿de qué habéis hablado? Me presento por las conis con la Rai Hola, Kousy, ¿qué tal? Me llamo Suzume, soy ilustradora, diseñadora gráfica y artesana Y bueno, normalmente aquí hacemos ilustración, diseño gráfico y demás